Fanfic. My Hero Academy, nombre. Excusable. Creador. Nexus 170. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Una nueva y famosa mercenaria, que caza y mata personas y héroes por dinero, un aspirante a héroe que la busca, la mejor forma de acercarse a su sueño puede ser atrapándola, ella es reconocida e incluso admirada por lo que hace por la sociedad, aunque las opiniones se dividen por cada persona. Sin embargo. ¿Quién encontrará a quién primero? ¿Cuál es la razón detrás de sus acciones? ¿Que la llevó a hacer todo lo que hace? Capítulo final. Anti-heroína. Pog narrador. Una gran noticia está en boca de todos, una gran noticia que fue contada para el público, pero protegiéndolo de sí mismo, el ser humano puede ser inteligente pero la multitud es tonta, aun cuando Nagant limpió su nombre y su reputación, ella como cualquiera sabía que no podía contar toda su versión de la historia por el propio bien de las personas, el caos que se trató de controlar con la Comisión de Seguridad Pública no podía volver a repetirse nunca. Pero, aun sin contar la verdad completa, la justicia que muchos buscaban estaba en buen rumbo en manos de Nagant, aunque ahora ella estaba con su amigo peliverde en otro lugar del país. Izuku. Ok, quédate ahí y sonríe. Nagant. Whisky. Tal y como acordaron en la llamada de la noche pasada, Nagant había invitado a salir a la playa y a salir por unos días, estando lejos de la Uai a unos kilómetros de la ciudad más cercana. Nagant. ¿Qué tal quedó Izuku? Izuku. ¿Te ves bien? Le dijo al ver la foto en su teléfono. Nagant. Bien, deja tu teléfono de lado y vamos a nadar, aún hay otros lugares a donde ir. Nagant lo jaló del brazo e Izuku dejó su teléfono bajo la sombra de su sombrilla, ambos entraron al mar que se habría pasó por toda la playa, no habían muchas personas ese día y tenían la playa solo para ellos dos, para ser una salida de amigos, las pocas personas que habían los veían como si fueran más que amigos al verlos lanzarse agua, pero muchos sabían la cercanía que tenían por todas las noticias que los seguían en los últimos días. Ya por la playa, con algunas veces que las chicas se le quedaban viendo a Izuku y Nagant las veía diciéndoles mío, y otras veces con los hombres viendo a Nagant y Izuku la atraía hacia él abrazándola del hombro, al mismo tiempo que los volteaba a ver más intimidante que nunca para que no se acercaran, dejándolos sudando y a Nagant confundida al verlo así de repente. Todo ese día fue así hasta la tarde con ambos saliendo de las duchas de la playa, vistiéndose para irse, con ambos llegando a la moto de Nagant, con el sol ocultándose de fondo. Nagant. Me gustó el día, pero aún nos falta camino por recorrer. Izuku. Jeje, sí, ¿a dónde iremos ahora? Nagant. No lo sé, cuando te dije que iríamos por el camino largo, me refería a largo plazo. Izukuen, ¿entonces? Le preguntó aún sin entender a qué se refería. Nagant. Puf. Tonto, quiero decir que nos seguiremos viendo como hasta ahora, a veces te buscaré yo y otras tienes que venir a buscarme, pero si no lo haces seguido me molestaré. Izuku. Por supuesto, ¿entonces tuviste la iniciativa para la primera cita? Le preguntó con una ceja levanta recibiendo su casco. Nagant. Y la segunda, te falta iniciativa peliverde. Nagant iba a subir a su moto para encenderla, pero Izuku ya había estado pensando en algo antes de ella, Izuku la llamó tocando su hombro y cuando Nagant volteó él la acercó a él, tomándola de cintura y llevándola a encontrarse con la mirada verde de Izuku. Izuku. Entonces mejor que empiece. Con el casco que el peliverde tenía, le tapó la vista a las personas que los veía y se acercó más a Nagant, detrás del casco Izuku la besó en los labios otra vez, fue un beso simple, pero uno con cariño de ambos y Nagant no se opuso, ella aceptó el beso que Izuku le dio y lo correspondió, para que al separarse él bajara el casco y sonriera con unas risas. Nagant. Tonto, ¿por qué te ríes? Izuku. Te ves linda sonrojada. Nagant. ¿Por qué no me lo esperé? Izuku. ¿Seguro, nos vamos? Nagant. Sí, pero mira atrás antes de hacer algo así, nos están grabando. Nagant le señaló detrás de él e Izuku volteó la mirada para buscar a quien señalaba, al ver no había nadie y cuando le iba a preguntar, la bicolor le cobró lo que hizo con la misma moneda, ella lo besó sin taparlos con su casco, tomando su cara con sus manos, Izuku no se opuso pero Nagant no fue tan simple, ella fue más audaz con ese beso que era uno más francés, cuando ella se separó aún tenía la lengua afuera con un hilo de saliva entre ellos, con ella sonriendo victoriosa por la cara que tenía Izuku. Nagant. Nagant no perdía tan fácil, ese día siguió con la noche que los vio volver a su ciudad, la bicolor nunca dijo que seguirían en días seguidos. Nagant no pasó muchos hasta que todos supieron de la decisión que tomó Nagant para volver a ser una heroína, el actual director de los héroes cumplió su apoyo con Nagant y ella recibió su propio piso privado en un edificio para su agencia, aunque ella sabía que no terminaría muy lejos de la oficina principal del director a fin de cuentas, en las primeras noches ella empezó a hacer arrestos de noche y de día, se enteraba de denuncias que llegaban a su oficina, el método que usaba para ser mercenaria lo cambió para ser su método de investigación de la nueva comisión seguridad pública, sin dejar de pasar desapercibida por los medios que la seguían de igual forma, que con Mount Lady cuando debutó como heroína. Regresando a la clase que hace unos meses hablaba de ella, seguía haciendo lo mismo, pero ahora de forma positiva. Toru, ¿Mi gorilla ya viste la nueva noticia de Nagant-chan? Le preguntó la chica invisible con su teléfono en la mano. Izuku, la acabo de ver, parece que va a formar equipo con Mirko y Ryukyu por un tiempo. Momo, no puedo creer que la estén invitando tan rápido para hacerle una entrevista. Izuku, creo que va a ir a una hoy por la noche, el internet está lleno de sus fotos como Mount Lady. Mineta, Mount Lady es más linda. Opino el peli morado con ojeras. Kirishima, ¿aún no duermes Mineta? Mineta, no, estoy duermiendo mejor pero ayer tuve insomnio. Se excusó para sus amigos que lo veían ver por la ventana. Izuku, no va a venir por ti, tranquilo. Mineta, no es por eso, Mount Lady bajó en popularidad desde que ella empezó como anti-heroína. Se quejó mostrando el ranking de popularidad. Izuku, a ella le interesa todo menos eso. Mina, ¿Mi gorilla no sabes si vendrá otra vez? Le preguntó esperando ver a la bicolor nuevamente. Izuku, no lo sé, me dijo que estaría ocupada buscando a los vigilantes, pensaba en salir y ayudarla a buscar a una amiga. Iida, espero que encuentre a los mejores. Momo, estoy de acuerdo, espero conocerlos. Coincidiendo con Iida. Todoroki, además, de que, gracias a ella, mi hermana va más seguido al hospital donde está Natsuo cuidando a su novio. Izuku, jejeje, escuché que Recovery y él fue a sanar a Aux, estará bien. Aizawa no tardó en llegar con ellos y empezó sus clases normalmente, pero con la bicolor, ella estaba en su propia misión personal, ella estaba saltando por los edificios y por los aires de día, flotando con ese Kirk que la hacía reír al usarlo por la felicidad que sentía de ser ella quien tuviera el flotador de Nana. Ella seguía su camino a vista de todos, cuando avistó a las personas que buscaba, ella bajó cerca de una estación de tren y vio pasar a dos adolescentes que pasaron junto a ella y se la encontraron antes de que llegara a su tren. Nagant. Hola chicos. Zane. Hola Nagant-san, ¿cuánto tiempo? Nozomi. Felicitaciones por su exoneración. La saludaron y felicitaron al verla. Nagant. Gracias, ¿vienen de su universidad? Zane. Sí, hoy las clases acabaron temprano y volvemos a casa, ¿qué la trae por aquí? Le preguntó en confianza el pelinegro al verla. Nagant. Si tienen tiempo, quisiera que formarán parte de mi agencia, exclusiva para vigilantes. Nozomi. ¿Para vigilantes? Le preguntó en voz baja pero interesada como Zane. Nagant. Si, necesito ayuda con las denuncias que recibió y estoy formando mi agencia, me perdieron buscar a los vigilantes y reclutar a, si tienen tiempo por las noches, pueden ayudarme a hacer la sociedad más segura y justa. Zane. ¿En serio? Pero, ¿y la policía? Ya nos escapamos de ellos algunas veces. Nagant. Serán legales, no podrán detenerlos y si atrapan a un villano patrullando, lo llevan con ellos. Necesito héroes anónimos y quisiera que fueran los primeros. Además de que ganarían unos créditos profesionales y una paga que les ayudará. Les ofreció viendo a nos mirarse igual. Ante su propuesta, Zane vio a su novia y ella lo vio, solo por la sonrisa que ambos tenían al verse Nagant podía estar segura de su respuesta. Nozomi. ¿Piensas lo mismo que yo? Zane. Si, será un gusto Nagant-san. Nozomi. ¿Cuándo empezamos? Nagant. Me alegra escucharlo. Nagant sacó de su vestido dos tarjetas y se las dio a ambos, viendo a los dos leerlas. Tienen la dirección de mi agencia, los espero más tarde para registrarlos y hacer el papeleo, tengo que ir a otro lugar y buscar a más vigilantes. Les dijo a ambos que la vieron a ella. Zane. Muchas gracias Nagant-san, no se arrepentirá. Nozomi. Daremos nuestro mejor esfuerzo. Nagant. Eso espero, los veré después tortoritos. Nagant saltó y se alejó un poco, antes de irse los vio y Nozomi abrazó a Zane feliz por la oportunidad que tenían, Nagant se sentía feliz al ver la voluntad de heroína que tenía fuera contagiosa como la de su maestra, ella siguió así hasta llegar a una tienda que no visitaba hace semanas, ella entró y vio a una chica pelí negra con mechones azules moviendo unas cajas. Nagant. Se ve que te dejaron el trabajo pesado. Nagant sanó la. La saludo la misma chica que la ayudó antes, es solo hoy, mis padres tuvieron que salir temprano. ¿Qué la trae por aquí? Nagant. Te tengo una oferta de trabajo mejor a Zane. Le dijo a la chica viéndola dejar las cajas y acercarse a ella. A Zane. ¿Te trabajo, para quién? Nagant. Conmigo, tengo agencia nueva, y necesito a alguien que haga los trajes y demás cosas para mis vigilantes. Nagant se lo dijo y ella la vio sorprendida por la propuesta que le hacía, pero ella le sonrió y le extendió la mano esperando su respuesta. ¿Quieres ayudarme pequeña? Azumi. Será un gusto hacerlo, gracias Nagant san. Azumi estrechó su mano y también la abrazó, Nagant no sería como el presidente al que obedeció, ella si buscará a las personas que quería lo mismo que ella y que muchos, una sociedad mejor. De a poco, Nagant fue encontrando a los vigilantes que seguían en las calles y los reclutó bajo el nombre de antihéroes, al principio no fue lo más aceptado, pero al tener a Nagant encabezando la agencia, con el paso del tiempo fueron aceptados. En el día, los héroes patrullaban, hacían arrestos y hacían misiones especiales contra los villanos, y cuando acababan sus días, la nueva comisión de seguridad pública se encargaba de mantener el orden en las noches, todos dirigidos por la bicolor del momento. No mucho tiempo después, Nagant estaba en su casa limpiándola y tomando la oportunidad de descansar, un trabajo a tiempo completo consumía mucho tiempo y ella a veces se cansaba de estar todo el día en su oficina y a veces saliendo a patrullar. Nagant. Ya no tengo tiempo para mí haciendo esto. Debiste pensarlo dos veces antes de aceptarlo Kaina, ya no puedes arrepentirte. Le dijo una voz cerca de ella. Nagant. Los ser Yuko, tú y Rumi se pasan todos los días así. La bicolor les preguntó a sus amigas que la visitaban en sus días libres, y ellas le asintieron haciendo la bicolor no les creyera, pero después pasará a deprimirse por las obligaciones que ahora tenía. Mirko. Mala suerte, bienvenida a dirigir tu propia agencia. Nagant. Voy a conseguir robots para que limpien mi casa mientras no estoy. Se quejó haciendo reír a Mirko y a Ryukyu. Ryukyu. Pero estás haciendo la diferencia, los reportes muestran que estás haciendo el bien que querías. Le dijo con Mirko ayudándola en la cocina. Nagant. A veces tengo más tiempo para mí patrullando que en la oficina. Mirko. Acostúmbrate. Nagant. Además, ¿dónde está ese pecoso? Me dijo que vendría hoy. Pensó en voz alta sentándose en un sillón. Mirko. Mi dorilla debe venir pronto, alguien más que quiere verte Kaina. Le dijo llegando con Ryukyu y sentándose con ella. Nagant. ¿Con quién? Si es que Higo no quiero verlo como un carbón. Ryukyu. No, ya verás deben venir cerca. Le dio la razón a Mirko y Nagant levantó una ceja. Nagant. ¿Quién? Toc, toc, toc. Las tres heroínas escucharon que tocaron la puerta y Ryukyu se levantó para abrir la puerta, Nagant escuchó a más de una persona pasar y vio a Izuku llegar con dos más detrás de él. Nagant. Llegas tarde Izuku, ¿con quién vienes? Le preguntó al verlo a él, mirar detrás de él. Izuku. Con un amigo tuyo, me pidió traerlo para verte. Nagant se levantó y escuchó un sonido que reconoció, era de un par de ruedas perteneciente a una silla de ruedas, ella vio a Tensei y Iida llegar con su madre que lo acompañaba. Nagant. Iida. Hola. Tensei. Hola, felicidades anti heroína. Le dijo feliz como su madre, desde su silla de ruedas. Nagant. Gracias, no sabía que vendrían. Izuku. Ten ya me pidió que lo trajera, quería hablar contigo Kaina-san. Tensei. La verdad, quería verte para agradecerte lo que hiciste por mí en el centro comercial, te debo una. Le agradeció y ella desvió la mirada avergonzada. Sí, muchas gracias Tsutsumi-san. Le agradeció la madre del peliazul. Nagant. No lo agradezcas Tensei. Nagant se arrodilló delante de él, para estar a la misma altura que Tensei y hablar a su altura. Al contrario, disculpa por lo que te dije en Tartaros hace años y todo lo demás. Se disculpó con él viendo el suelo. Tensei. Oye no seas así, sabía que estabas mintiendo, nunca has podido ser sincera y mirar a una persona a los ojos, muy rara vez lo haces. Le dijo haciendo que Nagant lo viera. Nagant. Levantándose y viéndolo, es algo malo que tengo, ¿quieren algo? Acabo de comprar algunas sodas. Tensei. Si tú invitas. Nagant. Seguro, oye Izuku ven también, te esperaba para que me ayudarás con algo. Le dijo dándose la vuelta y siendo seguida por el peliverde. Izuku. Por supuesto, ¿con qué? Nagant. Con algo que no alcanza Rumi. Ellos paró en la cocina y Mirko tenía una cara molesta por el comentario de la bicolor, ya que ella era más baja que Nagant, que Ryukyu e incluso que el peliverde. En la cocina, Nagant sacó unas sodas de su nevera y se las dio a Izuku, pero antes de soltarlas le dio un beso en la mejilla. Izuku. ¿Ese beso por qué? Le preguntó algo nervioso al ser besado por la bicolor. Nagant. Por traer a Tensei, iba a ir a verlo, pero fuiste primero, te daré unos más después, pero ahora solo puedes conformarte con uno. Nagant buscó más sodas en su nevera y al tenerlas iba a volver, pero Izuku se acercó a su rostro y le dio un beso a ella en lo que sería su mejilla, si no estuviera fría, él cerró los ojos y al abrirlos vio que Nagant puso una soda entre su mejilla e Izuku, deteniéndolo. Te dije que solo uno, si no eres impaciente te daré otros más Izuku. Le dijo caminando de regreso con todos. Izuku. De acuerdo. Ellos dos volvieron y se sentaron para que Nagant empezara a reconstruir su amistad con tus viejos amigos, aunque para ellos nunca cambió. No pasó mucho hasta que las personas no tardaron en acostumbrarse al ver a Nagant de día, a veces acompañada de los vigilantes que reclutaba, pero mayormente sola, hasta que un día al volver a su agencia se encontró con alguien que la llamaba detrás de ella. Nagant-san. La llamó una voz acercándose. Nagant volteó a verla y para su propia sorpresa, era la hija menor de la misma familia que salvó de ese pervertido que estuvo con ellas, era la misma hermana menor y peli negra, que se acercó a ella con un bebé muy joven en un choche de bebé. Nagant. Hola, ¿cómo has estado? Muy bien, la verdad he hecho algunos cambios en mi vida, pero la mayoría son para bien. Nagant. Le dijo a la anti-heroína feliz de verla. Nagant. ¿Este pequeño es uno de ellos? Le preguntó arrodillándose y viendo al bebé dormido. Sí, ese pequeño es Harukun, tiene solo dos meses de nacido. Le dijo al ver a su bebé dormido. Nagant. ¿Tu hermana, y tu madre y tía, decidieron parecido? Le preguntó preocupada por ellas. No se preocupe, la verdad, ninguna abortó, pero mi hermana, mi madre y tía los darán en adopción, solo el hijo de mi tía encontró un hogar con una pareja que no podía tener hijos, faltan los de mi hermana y mi mamá, pero yo estoy considerando seriamente si debiera hacer lo mismo. Le dijo sinceramente a la bicolor. Nagant. Es tu decisión, pero sé que escogerás bien, este pequeño se ve saludable, y es muy bonito. Le dijo a ella al ver al bebé dormido. Gracias Nagant-san, la verdad, después de que Haru nació, me sentí culpable si lo abortaba, aunque era una opción, por eso estoy decidiendo si darlo en adopción o ser madre joven. Le dijo a un indecisa de su futuro. Nagant. Elige con tu corazón. ¿Con mi corazón? Le preguntó al verla levantarse. Nagant. Escoge lo que dice tu corazón, no lo que todos quieran, uno de los mejores consejos que mi maestra me dio, fue a siempre levantarme y escoger lo que yo diera, sé que escogerás la mejor opción. Gracias Nagant-san, pero no me dijo su nombre, Haru es niño, pero sigo con la duda desde que la exoneraron. Le volvió a preguntar a la bicolor la misma pregunta. Nagant. Ya te dije que ese nombre está muy manchado. Nagant se dio la vuelta para seguir con su camino, pero antes la volteó a ver. Nagant. Es Kaina. Kaina, es un lindo nombre. Le dijo al escucharla. Nagant. Pero más te vale no ponérsela a tu hija en un futuro. Está bien, usted gana Nagant-san. Nagant se retiró del lugar feliz de volver a encontrarse con esa chica, pero también porque ella no cambió para mal durante ese tiempo, ella regresó a su agencia y al sentarse en su silla estaba satisfecha de lo que hizo ese día. Los días y las semanas seguían pasando, hasta que todos veían los resultados que se estaban consiguiendo a la Comisión de Seguridad Pública, un día que Izuku salió temprano decidió ir a conocer la nueva agencia de Nagant, él llegó a un edificio que estaba a dos calles del edificio principal de los héroes, él subió en el ascensor al piso de la Agencia de Seguridad Pública, para que, al llegar, viera a una chica pelirrosa que estaba en la recepción. Hey Deku, al fin nos reencontramos. Le dijo la pelirrosa al peliverde. Izuku. Hola, ¿cuánto tiempo Nova? La chica pelirrosa, era la misma chica que Izuku se encontró en el tren cuando fue a ver a su madre, ahora como una antiheroína de la Comisión de Seguridad Pública. Nova. Sí, y ahora estamos del mismo lado. Izuku. Siempre lo estuvimos. Nova. Pero ahora me pagan y no me persiguen los héroes. Izuku. Ja ja, ya veo, y Nagant. Nova. Está en una reunión con el presidente de los héroes, la espero para decirle que hoy me toca patrullar en la noche. Izuku. ¿Vino el presidente principal? Nova. Sí, una vez cada dos meses viene a cerciorarse de que todo vaya bien. Izuku. Vaya confianza le tiene. Nova. En realidad, a veces pienso que viene a verla a ella, la última vez vino con chocolates, pero ella nos los dio a nosotros. Izuku. ¿Así? Apenas lo dijo, Nova notó un cambio en su voz, uno más rudo al escuchar que el presidente venía con excusas para ver a la bicolor, pero ambos escucharon la puerta a la de oficina principal abrirse y Nagant estaba sacando al presidente de su oficina, empujándolo por su espalda. Nagant. Ya te lo dije, tengo todo bajo control. Solo cumplo con mi deber, tengo que venir a veces para asegurarme de que sigues las reglas y que todo esté en orden. Le decía siendo sacado de la oficina. Nagant. Eso hago y te mando mi informe cada mes. Le dijo molesta y ver a Izuku hablando con Nova, hola Izuku, ¿acabas de llegar? Izuku. Sí, veo que tienes compañía. Nagant. Este sujeto solo se preocupa de más, ya le dije que llevo todo bajo control. Y yo te he pedido que me llames por mi nombre Nagant. Le dijo deteniendo seguiriéndola. Nagant. Y yo te digo que no, ya largo, tengo trabajo. Está bien, nos vemos, Nova, mi gorilla. El presidente salió de la agencia de la bicolor, dejando a Nagant con Nova y con Izuku en la recepción. Nagant. ¿Qué dolor de cabeza da ese tipo, que necesitas Nova? Nova. Solo venía a decirle personalmente que hoy patrullaré en el turno nocturno, cambie mi turno con Nozomi para hoy. Le dijo la pelirrosa a su jefa. Nagant. Si es solo eso déjalo con la recepcionista, adelante. Nova. Gracias, los dejó solos jefa, espero que nos veamos pronto Deku. Ella se fue y Izuku siguió a Nagant que le mostraría su agencia, siendo una de tamaño regular con su propia sala de trajes y casilleros para sus vigilantes, terminando con ellos en él y la oficina de la bicolor. Izuku. Me gusta tu agencia, tiene de todo. Nagant. Quise un lugar a la vieja escuela, pero moderno, así que no me contuve cuando lo arreglé. Izuku. Sí, ¿y qué hay sobre el presidente? Nagant. Suspirando molesta, que ese idiota viene cada vez que puede, no sé para qué, pero viene casi una vez al mes. Izuku. ¿Y qué opinas tú? Nagant. Que está desconfiando de mí. Izuku. ¿Solo eso Kaina? Le preguntó al avicolor que lo volteó a ver. Nagant. Claro, ¿por qué? Izuku. Por nada, parecía interesado en ti. Nagant no tardó en atar los cabos cuando Izuku dijo eso, ella se acercó a él y le dio un beso en la mejilla, para tenerlo abrazado junto a ella. Nagant. ¿Celoso, pecoso? Izuku. Claro que no, solo te preguntaba. Nagant. Seguro que sí. Izuku. En serio, no pienso que serían buena pareja. Nagant. Si te sirve de algo, no me interesa en nada, y, acercándose a su oreja, estos labios son solo tuyos. Izuku. ¿Sin importar el momento? Nagant. Cuando quieras, o si no seré yo la que haga el momento. Nagant se lo decía en broma ya que lo veía sonrojado, pero Izuku la besó cuando ella iba a continuar, ella lo tentó y pasó lo que pensaba, ambos siguieron con ese beso unos minutos más, para que después Nagant cerrará la puerta de su oficina con el seguro de la puerta. Timeskip. Meses después, muchas cosas pasaron, Izuku y sus compañeros estaban en el último año de la UA y los antihéroes de la Comisión de Seguridad Pública estaban siendo reconocidos como héroes, el trabajo honesto era lo que más hablaba de ellos y más sobre los resultados que daban gracias a las exigencias de Lady Nagant, ahora mismo, la bicolor estaba en su oficina pagando factura, salarios, los materiales que usaba Azumi para los trajes de sus vigilantes, era el típico trabajo de papeleo que todos los héroes líderes de agencias tenían. Nagant. ¡Dios mío, necesito otra secretaria! Le quejó dejando una carpeta con documentos en su escritorio y cayendo sobre ellos aburrida, no voy a acabar hoy y tengo que salir. ¿Quieres ayuda? Le preguntó una mujer que recién entró a su oficina. Nagant levantó la mirada y vio a una heroína entrar y sentarse frente a ella, una con cabello morado y ojos azules. Nagant. Hola Nemuri, por favor. La saludo a una abrumada por su trabajo. Mignit. Hola, ¿cómo le va a mi amiga anti-heroína favorita? Le preguntó al ver todos los papeles pendientes que tenía. Nagant. Mal, ya tengo una secretaria y aún tengo mucho trabajo que hacer yo misma, a veces ni puedo salir a patrullar. Mignit. Es por eso que yo preferí ser profesora en la UAC y abrir mi agencia, es mucho trabajo y ser maestra tiene lo suyo. Le dijo comparando las responsabilidades de ambas. Nagant. Hablando de responsabilidades, ¿cuándo se graduó a Izuku? Me dijo hace un mes que pasó al último año. Mignit. Fue hace dos meses Kaina. La corrigió y ella volvió a bajar la cabeza. Nagant. Se me pasa demasiado rápido el tiempo, estoy abrumada por todo esto. Mignit. Pobre de ti, pero vine por otra cosa, ¿hoy no íbamos a ir a verlo a él? Le preguntó más seriamente y ella se levantó. Nagant. Si, no lo he olvidado, estoy lista, pero tengo que terminar esto antes. Mignit. Deja de quejarte, te ayudo para que vayamos, mi gorilla vendrá en media hora con Emilión y Mirko, aunque Ryuko tuvo que ir a una misión con Mejire pero te mando su apoyo, pero así nos iremos juntos, dime que te falta. Nagant. Esto de aquí y esto. Nagant y Mignit no pasaron mucho tiempo terminando las obligaciones de la Bicolor, sino más porque Nagant llevaba más tiempo que Mignit y a ella se le hizo más fácil. Una hora después, Lady Nagant estaba acompañada de Mirko, Mignit, Izuku y Emilión fuera de un lugar que ella conocía bien, siendo esperados por el detective Tsukauchi. Tsukauchi. ¿Segura que quieres hacer esto? No tienes que hacerlo si no quieres. Le dijo antes de que entraran. Nagant. Estoy lista, quiero verlo antes de que lo ejecuten. Lady Nagant pasó junto a ellos dentro de Tartaros, la prisión donde ella fue reclusa ahora era abierta para ella como antiheroína, ella bajó en un ascensor al nivel de conversación entre los reclusos y los visitantes, estaba en ese lugar del cual escapó gracias a los mismos guardias que la cuidaban, Mignit, Lemilión e Izuku fueron a la habitación de vigilancia para no interrumpir a la Bicolor mientras hablaba, Nagant pasó del otro lado de un cristal a prueba de balas y con el sistema anticumirx de Tartaros completamente activado y funcionando, con el preso que esperaba siendo movido completamente inmovilizado, quien gruñía solo con saber que era ella quien solicitó hablar con él. Nagant. Hola canalla. Lo saludo de él, pero lado del cristal enojada. All for one. Maldita, cometí un error contigo, un error fue todo lo que tuvo que pasar para que esto pasara. Nagant. Y tú mismo lo ocasionaste, perdiste por completo perdedor. All for one. Debí darte más que ese kirg de flotar, te iba a dar uno más para liquidarte también junto a mi gorrilla, pero con todo el sistema de Tartaros no pude detonarlo en ti desde aquí. Nagant al escucharlo se levantó y golpeó la barra que había al borde del cristal, viendo igual de enojada como él al saber las verdaderas intenciones que tenía, dejando el semblante tranquilo que tenía. Nagant. Ah, entonces me ibas a sacrificar desgraciado. Pues mirarme. Mirarme. Soy yo la que se ríe al final, Nana está más que tranquila en el otro mundo gracias a que ahora tú te irás del nuestro, la vengue a ella y a todos en los últimos meses y estoy haciendo que se sienta orgullosa. Nagant se lo decía a All for one que la veía enojado de haberse equivocado, de haber errado en un error de cálculo y haber ocasionado su propia caía, pero ella aún no terminaba. Pero más lo estoy yo al tener su kirg, soy yo la que tiene el flotador, su esperanza, y ahora haré lo que yo quería, mejoraré la sociedad y la haré un lugar más seguro, porque ya no existe liga de villanos, y menos un Shigaraki Tomura. All for all se puso errático al escucharla, él estaba moviéndose en su camisa de fuerza tratándose zafarse para atacarla, pero Nagant lo veía sin miedo ya que era muy poco probable que lo logrará, y menos con la ayuda que vino con ella. All for one. ¿Qué le hiciste a Tomura? Nagant. Nada, sigue en el hospital en coma, parece que no soportó su propia represalia y todo lo que se merecía, tú mataste a Nana y la hiciste sufrir, él puede ser su nieto, pero no hay ningún lazo que ella sienta con él, tú por otro lado, te irás primero de este mundo, me vine a despedir y a decirte. Nagant se acercó más al cristal, casi pegando su cara contra él para decírselo lo más cerca posible, al villano que seguía sin dejar de tratar de zafarse de la camisa de fuerza. Gracias por darme el kill de mi maestra, Baaaka. N barra A. Se lo dice igual que Dengi, cuando él se lo dijo al demonio Katana. All for one frente al insulto y la humillación que le estaba haciendo pasar la bicolor, se volvía frenético, tiraba, forzaba y más para tratar de liberarse, pero el sentimiento era imposible determinar, era impotencia que no podría dejarlo, ya que Nagant estaba riéndose en su cara por haberse confiado, ella se levantó y se dio la vuelta aún con all for one tratando de ir por ella. Nagant. Es todo, adiós, sayonara. All for one. Que bueno que te mentí sobre el tiempo que te queda de vida. Nagant se detuvo al escucharlo, en la sala de control todos también al escuchar que le mintió sobre el tiempo que perdería. ¿La engaño? ¿Mintió en esa situación o era un engaño más? Nagant. Volteando a verlo despreocupada, Da igual, aunque muera mañana me voy feliz, ya no te creo nada y no lo haré, hasta nunca, afo. All for one. Lady Nagant. Ah, Ant. Nagant salió de la habitación de visitas y ella se reunió con sus compañeros que la esperaban y que vieron todos junto a los guardias, ellos la veían pensando que estaría mal, pero era lo contrario, ya que llegó con las manos en los bolsillos. Nagant. No pongan esas caras, son cinco años menos, no más que eso. Mirko. Pero puedes morir antes Kaina, te lo tomas a la ligera. Le dijo preocupada junto a todos por ella. Nagant. Rumi, si algo he aprendido en todo este tiempo, es a vivir mi vida, le dije la verdad, prefiero morir con el poder de Nana en mí, que vivir más y saber que pude haberlo tenido, pero perdí la oportunidad, no te preocupes, viviré mucho junto a ustedes. Mirio. Eres optimista. Le dijo reconociéndolo de ella. Nagant. Así soy yo. Mignit. Si es todo vámonos, no hay nada más que hacer aquí, dejamos el resto en tus manos Tsukauchi. Le dijo mirando al detective. Tsukauchi. Descuida Mignit, ya le están administrando tranquilizantes para que se calme. Nagant. Bien, vámonos de aquí, este lugar me trae malos recuerdos. Ellos salieron de la prisión y Nagant salió como si nada, pero dentro de ella sentía muchas emociones mezcladas, satisfacción con nervios, pero al fin y al cabo ella quiso verlo, no iba a asistir a su ejecución, ellos salieron y se fueron por caminos separados al salir, pero Izuku le pidió a Mignit que llegara primero a Hawaii que él iría después, ya que ambos llegaron a un departamento en una zona residencial, uno al que Nagant había aceptado ir hace semanas pero lo había estado postergando, hasta que había llegado el momento. Izuku. Espero que sigas siendo optimista ahora mismo. Le dijo antes de entrar junto a ella. Nagant. Izuku no creo que sea buena idea. Izuku. Ya no puedes arrepentirte. Le dijo seriamente al ver que no quería hacerlo. Nagant. Izuku esto va a salir muy mal. Izuku. Que no, tranquila, eso pensabas de la reunión de hace meses con el nuevo director y salió bien. Nagant. Pero esto es diferente, mejor vámonos, creo que tengo una misión hoy. Le dijo buscando la oportunidad de salir de ahí. Izuku. No, muy tarde. Izuku la tomó de la mano y tocó la puerta, para que fuera abierta por una mujer peliverde, que los esperaba. Izuku. Hola, llegamos mamá. Inko. Hola, Nagant-san gracias por venir. Nagant. No hay de que señora mi durilla. Inko. Vengan, pasen. Ambos entraron al departamento de los Midoriya y para Nagant fue más difícil que ir a ver a All for One, ya que Izuku le había insistido mucho que fuera con él a conocerla y por fin había llegado el momento, ellos se sentaron en la sala y empezaron a hablar de cualquier tema, de cosas de trabajo o de la UA, hasta que Inko decidió ser más exacta con Nagant. Inko. A propósito, Nagant-san, gracias por cuidar de Izuku mientras estuvo contigo, me alegra que todo saliera bien. Nagant. No hay de que agradecer, fue un gusto. Le dijo nerviosa a la mujer peliverde que la veía fijamente, mientras pensaba por qué solo me mira a mí. Izuku. Fue muy repentino toda mamá, pero salió bien, mi nombre como el de Nagant están completamente limpios y ambos seguimos bien. Inko. Lo sé, se habla mucho de los vigilantes que ahora son antihéroes, me alegra que esté cumpliendo su sueño Nagant-san. Le dijo feliz a la bicolor. Nagant. Gracias y, como le dije en menos de un mes acabo todo. Inko. Sí, pero supongo que tuvo todo a favor. Nagant. La verdad sí, no fue fácil, pero este peliverde ya está a salvo, además de que al fin se hizo justicia. Le dijo más calmada a Inko. Inko. Lo supe, estoy feliz de que se hayan conocido Nagant. Inko se levantó, para acercarse a Nagant para tomarla de sus manos y verla fijamente. Gracias por cuidar de mi hijo, heroína. Nagant. Desviando la mirada avergonzada, fue un gusto, no me agradezca. Izuku. Tensei-san tenía razón, no puedes ver directamente cuando estás avergonzada. Nagant. Oye no es verdad, no rompas el momento. Lo corrigió aún siendo detenida por Inko. Inko. Ja 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 ja, qué lindos son ustedes. Inko lo dijo en forma de broma, pero para ambos fue más exacto por otras cosas que ellos hacían. La primera reunión con la madre del peliverde, podía decirse que acabó relativamente bien para todos, pero para Inko fue un gusto conocerte a una amiga de su hijo. Uno de los retos más importantes siempre es la convivencia, pero había casos en que a veces los nervios juegan en contra, como con Nagant conociendo a Inko Midoriya. Aunque esa sería la primera que tendrían a largo plazo, ¿por qué más estaban por pasar? Pofizuku. Había pasado mucho tiempo desde que Nagant empezó como anti-heroína, para muchos fue algo precipitado ya que era para Lady Nagant, pero al final resultó ser el alivio de muchos, los vigilantes salvaban a las personas que la policía y los héroes no podían atender, muchos como los casos que llevó Nagant y todos eran atendidos por la comisión de seguridad pública que ahora ella dirigía. All for One fue ejecutado en menos de un mes después que Nagant se despidió de él a su manera, no fue una sorpresa para nadie que no durará mucho en Tartaros después de todo lo que expuso su juicio, por parte de Shigaraki, hasta la fecha seguía en coma por todo el daño que recibió, con docenas de repercusiones que tendría de por vida, pero bajo la mirada de los doctores que lo vigilaban sin pestañear, esperando que despertara para darle la noticia de All for One. Para todo el número de cosas que ocurrieron hasta ahora, fueron muchas importantes, pero hoy era mi momento, porque acababa de salir de la UA con todos mis amigos y compañeros con nuestros diplomas, todos nuestros esfuerzos, sudor, sangre y lágrimas se resumieron hoy, todos estábamos felices y todos los maestros nos despidieron en nuestra última salida de la UA, con todos gritando de felicidad y celebrando que todos nos graduamos. Kaminari. Graduados al fin. Mina. Al fin somos héroes. No más tareas. Toru. Oigan vamos a celebrarlo juntos, ¿cierto? Uraraka. Sí, vayamos a ese restaurante que vimos. Kirishima. Vayamos con la B también, le dije a Tetsu Tetsu que iríamos a celebrarlo. Momo. Sí, a Itsuka le gustará la idea. Y clase A. Escúchanos a la presidenta de la segunda clase y era la misma Kendo, ella llegó junto a toda su clase con sus diplomas e igual de felices por haberse graduado también. Kendo. Vamos a celebrar todos juntos o no? Tetsu Tetsu. Vamos a celebrar caballeros. Iida. Debimos planear algo. Hiro. Vamos a divertirnos al karaoke también. Izuku. Primero al restaurante, la ceremonia no fue corta. Kaibara. Estoy de acuerdo, no creo que sea el único con hambre. Monoma. ¿Por qué tiene que ser con la clase A? Reiko. No te quejes ahora Monoma. Todos empezamos a ir al restaurante y todos estamos bromeando entre todos, pero vi a que una mano llamó mi atención y poco después Setsuna se acercó a mí, mientras volvía a unirse. Setsuna. Oye Izuku aún no tienes novia ¿verdad? Le preguntó juntando su cuerpo junto a él, ¿por qué yo sigo disponible si estás interesado en salir con alguien? Izuku. En realidad si la tengo Setsuna-san. Setsuna. Ah, ¿en serio? Uraraka. ¿Ya tienes novia de Kukun? Izuku. Sí, desde hace casi medio año. Mina. ¿Quién es? ¿La conocemos? Izuku. Algo así. Toru. ¿Por qué no nos dijiste, son más cosas que celebrar? Kirishima. ¿Escuchaste Bakugou, Izuku consiguió novia antes que nosotros? Bakugou. Bastardo, consiguió una novia antes que yo. Fuimos a cenar al restaurante que eligieron Uraraka y Momo y era uno muy amplio, ahí todos estábamos centrados en la misma mesa, divirtiéndonos por nuestra entrada oficial al mundo de los héroes, pero todos no dejaban de preguntarme lo mismo, gracias a Setsuna que sacó el tema a la luz. Setsuna. ¿Vamos Izuku dinos quién es? Cero. ¿No te guardes el secreto, quién es amigo? Izuku. ¿La conocerán después chicos? Monoma. ¿Un creído de la anterior clase A, sigue siendo así? Kendo. ¿Vamos Izuku-san quién es? Kirishima. Probemos, si a cierto tienes que decir quién es, y si no respondes con un se o no. Izuku. A ver, inténtalo, pero no van a adivinar. Kirishima. ¿Es una chica que conocemos? Izuku. ¿Un poco? Momo. ¿Mi turno, es la chica rubia que conocimos de Kokebutsu? Izuku. ¿No, ella ya tiene una relación con Shindou? Todoroki. ¿La chica bicolor de negro y blanco de Shiketsu? Izuku. ¿No, Ankoku es una amiga que es medio lejana? Setsuna. ¿Con voz pícara soy yo Izuku? Izuku. ¿No Setsuna-san? Kendo. ¿Ya nos hubieras dicho Setsuna? Setsuna. Tenía que intentarlo. Mina. ¿Ya sé quién es? Mina se levantó de Shiseiya y señaló a Izuku con su respuesta, pero el peliverde apenas y mostró que estaba nervioso porque en realidad ella sí pudiera saber la respuesta. Izuku. ¿Quién? Mina. ¿Es Kami y Utsushimi? Recuerdo que cuando volvieron de una misión juntos, se veían felices. Izuku. ¿Tampoco es ella, Utsushimi? Es una amiga normal como Ankoku. Kaibara. ¿Una chica de tu anterior secundaria? Izuku. ¿No, ninguna se interesó en mí? Kinoko. ¿Una amiga de la infancia? Izuku. ¿Menos, no tuve una? Monoma. ¿Alguna chica menor de la UA? Izuku. ¿No hay mucho menos alguien menor? Kendo. ¿Incluso un chico de la clase B se interesa por eso? Monoma. ¿Déjame en paz, Kendo? Kendo. ¿Déjame pensar, puede ser una chica que es una heroína joven ahora? Izuku. ¿No sé cómo responder eso, supongo? Tsuyu. ¿Ella viste de colores claros? Kero. Izuku. No, todo lo opuesto. Awase. ¿Alguien que viste de forma oscura? Mono. ¿Alguien mayor que tú? Izuku. Un poco. Kendo. ¿Espera, es Nejirei Senpai? Izuku. No, ahora que lo pienso, Nejirei encaja un poco en la descripción, pero no es ella. Toru. ¿Mi gorilla ya dinos quién es? Izuku. No les diré, ya la conocerán a su tiempo. Bit, Bit. Escuché mi teléfono y al verlo recibí un mensaje, leí el nombre y sonreír por quien lo escribió, pero todos seguían preguntándome por mi supuesta novia, incluso en la cena siguieron intentando pero nadie se acercó, todos al terminar de cenar íbamos a pagar pero Momo pagó por todos. Era de esperarse de ella y bajamos para salir e ir a otro lugar, pero vimos que fuera de la entrada en la acera, había una chica viendo su teléfono, apoyada en una motocicleta detrás de ella de color azul con líneas rosas como su cabello y con ropas de cuero azules, que parecía esperar a alguien. Momo. Nagant-san está aquí. Nagant. Nagant. Levantando su mirada y viendo a los chicos, ya era hora de que se graduarán, felicidades. Iida. Muchas gracias Lady Nagant-kun. Toru. ¿Qué hace aquí Nagant-chan? Nagant. Nada en especial, me cansé del trabajo de anti-heroína por esta temporada, así que pensé en salir de viaje unos días para distraerme, y vine a llevarme a uno de ustedes conmigo. Kaminari. ¿A uno de nosotros? Nagant. Sí pero no te emociones cabeza de fusible, vengo por mi novio. Todos. ¿Qué? Izuku. Los veo en los próximos días chicos. Uraraka. ¿Qué? Espera Deku-kun, ustedes están... Nagant. Mirando a Uraraka, sí. Kaminari hacía Nagant y la besé al verla, a todos se les cayeron las bocas por lo que vieron, pero Mina y Toru fueron las primeras en aceptarlo, Nagant me dio un casco verde y subí en su moto para ir con ella. Iida. Mi dorilla-kun, Tsutsumi-kun, las motos son muy peligrosas. Nagant. No creo que sea más peligroso que haber vivido en tártaros. Setsuna. Con un puchero, nos robó la oportunidad. Kendo. Al menos en esta historia, pensó viendo el puchero de Setsuna. Uraraka. Pero Izuku ella sigue siendo. Nagant. Su novia, lo siento Uraraka pero mejor me lo quedaré yo. Izuku. Como sea, los dejo chicos, los veré pronto, estaré fuera unos días. Nagant. Y serán varios días. Ibarra. Vayan con Dios. Izuku. Gracias Shiozaki. Nagant empezó a conducir y nos alejamos de los edificios hasta empezar a rodear la ciudad, cuando estábamos por salir de la acuidad nos detuvimos en una intersección antes de seguir. Nagant. ¿Alguna petición de a dónde ir después? Izuku. Sorpréndeme Kaina. Ella aceleró y nos dirigimos al horizonte, estábamos recorriendo la carretera y empezamos a subir, el sendero estaba iluminado por el faro de la moto y la luz de la luna, llegamos a un mirador que mostraba toda la ciudad de lejos por el este y por el norte se alcanzaba a ver la ciudad vecina y más allá el mar, era una gran vista y nos detuvimos aquí antes de seguir. Nagant. No es la playa, pero quería venir aquí primero. Izuku. Apoyándose en el barandal, es un buen lugar para empezar, me gusta. Nagant. Apoyándose también, este lugar, no había venido en mucho tiempo, venía aquí para despejar mi mente en el pasado. Izuku. La vista es buena. Nagant. Eso es que me ayudaba a olvidarme de todo. Yo, hice muchas cosas malas, y me arrepiento mucho, debí haberme dado cuenta antes, yo. Izuku. Eres una persona normal, la primera anti-heroína que dirige la Comisión de Seguridad Pública, y somos pareja Kaina. Ella me vio sonriendo y me abrazo del cuello y yo la abracé de su cintura, estando muy cerca el uno del otro. Nagant. El héroe Deku y la anti-heroína Lady Nagant, es muy... Izuku. Poco esperable. Nagant. ¿Importa lo que piensen los demás? Izuku. Nunca, cuando Maese enteré y lo comparta todos pensarán que es algo. Nagant. ¿Con una deja levantada nuevo? Izuku. Sí, pero no me importa. Nagant. A mí tampoco. La besé y ella me sujeto del cuello con más fuerza para no dejarme ir, estaba con la mujer que amaba y con la que quería estar, en un principio le tenía miedo, en otro intrigada y no sé cuándo la intriga se convirtió en atracción, me gustaba, ¿quién diría que toda nuestra historia juntos sería tan, no lo sé, excusable? Fin.